Buenos días compañeras, soy Carolina López, coportavoz federal de EPO. Intentar contaros en un minuto toda mi experiencia y todo mi potencial para esta candidatura es tan complicado como contaros en 200 palabras que yo soy. Lo que es que puedo hacer es intentar transmitiros lo emocionante que es para mí en este momento estar trabajando para EPO. Esto que tengo aquí detrás es Barcelona. En esta ciudad ha nacido Guañem, una iniciativa que está llamada a catalizar las próximas elecciones municipales. En esta ciudad, EPO, sin apenas recursos de capital humano, hemos conseguido ser conocidos y reconocidos por todo el movimiento social, hasta el punto de que formamos una parte fundamental de Guañem. Me gustaría trasladar toda esta ilusión, toda esta experiencia acumulada por EPO Cataluña en los últimos años al nivel estatal. Si lo hago como coportavoz o como miembro de la Comisión Ejecutiva, es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Yo lo que sé es que los próximos dos años los voy a dedicar, a dejarme la piel para que estén boca de todos a nivel federal y territorio a territorio. Y para eso, cuento con vuestra confianza. Muchas gracias.